Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos al canal, hoy les tengo un video de Descubriendo Fragancias Quiero mandar un saludo muy especial a Sadra que me proporcionó estas bellísimas fragancias Y la caja es super pesada, se llama Sands of Wood, Lame Du Bois Es una casa que básicamente tiene una mezcla entre perfumería europea más cierta cultura japonés Cuando abrimos la caja vamos a encontrar lo que son un set de muestras que dan mucho una sensación cítrica la mayoría de todas Después de eso varias de ellas ya van entonando un poco maduras, ahorita les voy a decir cuáles También tiene su set de candelas y su libro donde nos indica Ahora, no se si ustedes han visto los libros que son japoneses, que ellos pintan Vamos a encontrar 5 fragancias Las 5 fragancias están estipuladas a ser un EDT Pero cada una tiene un perfumista diferente También encontramos estas siluetas en el libro Donde nos indica las pausas de una memoria, el perfume, no solo hay que aplicárselo sino también escucharlo Nos dice y nos indica que una vez en algún tiempo vamos a recordar lo que son los árboles de ciprés Y lo más interesante es que estas fragancias las ponen embarricadas Para que eso les dé un toque diferente a los perfumes Algo similar a lo que pasa con los licores Vamos a pasar a las fragancias Ya las olí todas Esta es Cypress in Walk Es una fragancia que va a entonar muchísimo Un Neroli muy fuerte Bastante, bastante fuerte Me llamó muchísimo la atención de esta La otra es Orange in Chestnut Que también se siente una fragancia cítrica Pero le vamos a encontrar la matiz madura también suave Siento que estas fragancias van perfecto, perfecto Como en un clima de verano Un clima también templado Pero las últimas dos Esas ya entonan más para climas fríos La siguiente es Vetiver in Walk Acá encontramos una fragancia mucho más madura Si vamos a encontrar un Vetiver bastante limpio Más no fuerte Es un Vetiver bastante lineal, bastante equilibrado Vamos a tener acá A Oud in Acacia Los perfumes dicen EDT Pero honestamente yo los veo Estas fragancias muy, muy fuertes Que para mí serían un extracto de perfume Acá encontramos un Oud No un Oud muy medicinal Tampoco un Oud muy animálico Es un Oud limpio Un Oud que entona también con cierto tipo de grado de incienso Este ya sería para la noche Y la última es Plum in Cognac La más interesante Plum in Cognac Huele a una entonación de tener panqueques Con blueberries Con un toque de miel encima Y aparte de eso Eso le da como el lado gourmand Pero después ya nos vamos al lado de las materias Vamos a encontrar mucha resina Y mucha madera Una de las fragancias interesantísimas De lo que es Sands of Wood Este ha sido el kit de hoy The Sands of Wood The Lamb of Wash Perfectas fragancias completamente Una calidad estupenda Y considero que vale la pena probar estas fragancias Dejo el link en la descripción Cualquier consulta Le pueden escribir en la sección de comentarios Yo gustosamente le responderé Muchísimas gracias Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!